Está pasando con mis hijos de tomar decisiones porque yo la tomé a los 9, 10 años de quedarme con mi abuelita y no irme con mi mamá y mis hermanas a la capital, entonces es algo que recuerdo y ahorita platico con mis hijos y fue esta decisión también. Siempre le digo a los padres de familias que estén y que respeten y que los apoyen porque son sus sueños, son sus sueños y si quieren esos sueños los tienen que hacer, tienen que intentarlos siempre y cuando sean responsables ellos mismos. Yo trataba y traté, la verdad, de ser fuerte mentalmente y pues terminé también jugando a pesar de los abucheos, a pesar de que me querían, pues entonces yo estaba prácticamente en mi camioneta, ahí en el estacionamiento y pues ya llega el Cone y pues me da la noticia de que ya no entraba en planes y lamentablemente ya no entraba en planes y que pues me agradecía por todo este tiempo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos con Toño y el día de hoy hacemos conexión con el Atlético San Luis y con un buen amigo de muchos años en el fútbol, con un recorrido muy importante en el balompié mexicano y la verdad pues un buen cuate. Cómo nos divertimos aquella vez cuando el campeonato de Cruz Azul, cuando el festejo ahí con toda su familia. El famoso Cata, Julio César Domínguez está el día de hoy con nosotros. Gracias a Canels, por supuesto, por esta conexión. Mi querido Cata, te mando un abrazo enorme. ¿Cómo estás? ¿Cómo te tratas, San Luis? Hola, Donito, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Aquí en mi nuevo equipo, muy contento, ilusionado por conocer el proyecto y creo que la decisión que tomamos con familia fue la mejor. Oye, por lo pronto, el arranque muy bueno de San Luis, ¿no? Un arranque prometedor en esta Liga MX, ¿no? Olvidándonos ya de la Leeds Cup, que pues terminó siendo un desastre para todos los equipos mexicanos. Sí, desafortunadamente, pues no fue mal en la Liga MX Cup. Creo que los dos equipos que nos tocó el grupo en sí, en general, que he visto los partidos, fue uno de los equipos fuertes. Y pues gracias a Dios, aquí en el torneo local, pues empezamos bien, ¿no? Con un empate contra el Monterrey, pero ahí fuimos enderezando y creo que hemos venido de menos a más y creo que ese es el resultado, ¿no? De estar ahí entre los primeros cuatro. Oye, Cata, ¿qué te encontraste en San Luis? Porque pues fueron muchos años, muchísimos años de estar en una sola institución. ¿Qué te encontraste en San Luis? Bueno, en el aspecto de vivir de la ciudad, pues es más tranquilo, todo rápido, te haces a lo mucho de 10 minutos de tu casa al entrenamiento. Obviamente, en el tema familiar, tomamos una decisión de que, pues como bien sabes, mis hijos están también entrenando, jugando, y están en diferentes equipos los dos, decidimos que mi familia se quedara en México y iban a estar yendo y viniendo. Una decisión difícil como padres, pero bueno, son a veces sacrificios que a mí me tocó estar de chavito y a veces debemos respetar eso por la decisión de nuestros hijos y es medio complicado porque durante tantos años, bueno, mi hijo el mayor tiene 15 años, estuvimos juntos y separarnos. Es complicado, pero bueno, todo sea por el sueño de cada uno de nosotros. Oye, ¿y quién se mueve más? ¿Tú para la Ciudad de México o la familia a San Luis? No, la familia viene más acá, obviamente viene más mi esposa y mi hija, mis hijos, mis dos hijos de repente vienen porque como entrenan toda la semana y juegan el fin de semana, eso me complica. Y ahorita mucho más, creo que van a entrar ya a la escuela, trato de aprovecharlo al máximo este tiempo que están en vacaciones, pero yo creo que cuando estén en la escuela, va a ser diferente, ahora tendré que ir yo para ir a verlos. Pues sí, 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 pero bueno, ahora sí que sacrificios. Tampoco está tan lejos San Luis, ¿no? No, en carro son 4 a 5 horas y en avión son 50 minutos. Exacto, no es tanto problema. Cata, platícanos, bueno, hay gente que lo sabe perfectamente, pero a lo mejor hay gente que no. Esto de Cata viene de un jugador que estuvo en Cruz Azul y que te convertiste en un admirador de él o te pegaste mucho a él o por qué a ti te pusieron después, primero Catita, me acuerdo, primero eras Catita y luego ya Cata Dominguez. Sí, bueno, estaba yo en tercera división en Laguna, Oaxaca, acababa de llegar, me raparon por, bueno, mi debut y estaba yo pelón. Entonces en ese tiempo habían llegado, si no mal recuerdo, eran 3 o 5 jugadores de segunda división de México de la Noria a reforzarnos en la tercera y ellos tenían contacto con el primer equipo y en ese tiempo estaba Cata Díaz. Entonces cuando llegan a Lagunas, yo estaba rapado, como jugador de defensa, entonces decían que tenía un parecido físicamente, ¿no? Futbolísticamente ya yo después lo vi y estaba muy diferente, ¿no? Pero decían que me parecía a él y pues ahí quedó el Cata y ya llegué a México a la reserva y ya traía yo el apodo del Cata. O sea, viene desde tercera división y recién llegado a Cruz Azul, entonces. Sí, tenía yo, estuve como cuatro meses en fuerza básica y de ahí me aprobé para la tercera y ahí estuve año y medio tercera división y ya después fui que me vine hacia México. De Arriaga, Chiapas, a convertirse en un futbolista que pues tiene un recorrido muy importante en el fútbol mexicano, seleccionado nacional, inclusive campeón, te costó con Cruz Azul, igual que el resto de tus compañeros, pero bueno, al final campeón con Cruz Azul y la verdad un desarrollo muy largo y muy importante en el fútbol mexicano. ¿Cómo llegaste de Arriaga, Chiapas? ¿Quién te descubrió? ¿Cómo fue que llegaste primero al fútbol y luego al fútbol profesional? Bueno, algo resumido, bueno, pues a mí siempre me ha gustado el fútbol, publicado sobre mi padre, este, lamentablemente, pues como todos saben, el fallece cuando yo tenía ocho años, nueve años, iba a ser nueve años, este, estoy en, pues en mi pueblo, en Arriaga, en el ciudadano de mi abuelita, mi mamá se va a tuxa con mi hermano, entonces estoy prácticamente de los tres años y cuando haré en Arriaga, llego a una escuela no filial de Cruz Azul, que era de Nanacamilpa, Tlaxcala, un profe, Marconteo Rodríguez, y llegaron a jugar un partido contra la selección de Arriaga, entonces, de ahí ya me había visto, me había invitado a irme un año a la casa del club de Nanacamilpa, entonces yo estaba dispuesto, lamentablemente tuve una lección de captura expuesta de cubitir rápido, en el brazo, en tercero de secundaria, termino la secundaria, y fue el que me voy después, un año a Tlaxcala, Nanacamilpa, estuve viviendo en casa del club con algunos compañeros, éramos como siete, estudié un año de prepa y jugando ahí en fútbol, entonces me mandó a probar a Jaguares, a la segunda, de Villaflores, los maiceros, que era filial de Jaguares, de Jaguares de Chiarro, estoy a prueba, pues lamentablemente no quedo, ahí en la segunda división, de ahí me voy a Laguna de Oaxaca, a las fuerzas básicas, estuve como cuatro meses, y de ahí quedo en la tercera división con el propio Rodríguez Beltrán, el Pelos, él me agarra ahí en la tercera, y prácticamente estuve año y medio con él, llegamos a México a jugar la tercera división, un partido contra los que estaban las pruebas para la segunda, la primera A, la reserva, en ese tiempo que era la juvenil, hicimos un partido, la tercera división contra ellos, y ahí fue donde me quedé, de hecho, estaba Siboti, que él fue el que me agarró para la juvenil, de hecho, siempre lo digo, y siempre se lo digo, bueno, amigos, directivos, jugadores, que ahí en esa tercera división, bueno, en los años que estuve yo en Cruz Azul, nunca había pasado que de 22 jugadores que venimos de la tercera división, quedamos, si no mal recuerdo, como 16 o 17 jugadores, nos quedamos en México, uno a la segunda y uno a Jueguerdez, en esa camada fue que vino Alan Bello, vino también Augusta Marte, no sé si mal recuerdo, si mal recuerdo, y yo, que son los que en esa tercera debutamos, fuimos en primera división, y pues de ahí prácticamente me quedo, y fue que cuando estaba Romano, ya me habían llamado para subir a la Interliga, el partido que hacían en Estados Unidos, pero yo como acababa de llegar, yo no tenía ni pasaporte, ni visa, no tenía prácticamente nadie, me perdí, pues, eso llamado, a raíz que fue, terminó el torneo, en el segundo torneo, con la Jacerro, que hacía finalizar, en el torneo, prácticamente faltaban como dos semanas, Siboldi me manda a hacer, a entrenar con el primer equipo, porque iban a ser Interescuadras, en ese tiempo ya estaba Isamir Raji, entonces tuvimos Interescuadras con la banca de los titulares, porque acababan de tener un partido antes, y ahí me llamó y me dijo, ¿sabes qué vas a jugar su tiempo con nosotros, con la banca de los titulares? Entonces termina el interescuadra y ya me dice, que le dijeron Siboldi que ya me quedara aquí, me iba a quedar a entrenar ya con el equipo, con el primer equipo, entonces pasó más o menos una semana, y debutó la última fecha contra Pachuca. O sea, inmediatamente, vamos, te llamaron, inmediatamente te presentaste, ¿qué edad tenías? Tenía 18 años. 18. 18 años, y fue Isaac entonces el que te debutó. Sí, Isaac Mirraj. Fíjate, ahora sí que estabas rodeado de porteros, ¿no? Con Siboldi y con Mirraj. Exacto, lamentablemente fue cuando, pues secuestraron a Romano, yo estaba en reservas, secuestraron a Romano, vino el tiempo que estuvo el secuestrado, volvió, pero como si no me recuerdo, tres, dos partidos, y no sé cuánto, la verdad no recuerdo bien, y fue que lo corre el del Gruto Azul y queda en San Mirraj como técnico, y ya después fue que me sube. Cata, en esta etapa, entre la lesión esta que tuviste, cuando estabas con la selección de Arriaga, y bueno, todo este recorrido buscando con jaguares, que bueno, en ese entonces había fútbol en Chiapas, de primera división, efectivamente, y luego Lagunas, Oaxaca, en donde, pues ahí está la, esa planta tan importante de Cruz Azul, en todo este proceso, que pues veo que no fueron tantos años, hubo algún momento en el que dijiste, de plano, no, esto no, no va a funcionar, y mejor me regreso a mi casa? Bueno, en sí nunca pasó por mi mente, sino al principio, cuando fui a jaguares, en esa etapa que recién empezaba yo, no quedo prácticamente en la segunda, también estaba joven también para una segunda división, en ese tiempo yo tenía 16 años, para una segunda, en sí, de hecho ellos me habían comentado que pues, no entraba en planes, pero me podía quedar a entrenar, para tener una posibilidad de registro en los próximos torneos, entonces yo le dije, pues estaba bien, nada más que yo iba a buscar mi escuela, nada más que no coincidían los tiempos, porque yo estaba en Tuxla, entrenaba en Tuxla y en Villaflora, que son como dos horas de camino, la entrenaba en lunes, martes y miércoles, y jueves y viernes, y sábado jugaba en Villaflora, entonces, en prácticamente también andaba buscando mi escuela, y no se dieron los tiempos, y fue que decidí irme también a Laguna, a Oaxaca, porque solamente estaba en el sur, estaba también cerca de mi pueblo, pero sí, ahí en ese momento, pues uno se pone triste, por no quedar, porque trabaja, para estar ahí, pero pues obviamente, la ilusión y el sueño que tenía desde un niño, siempre lo tuve en mente, y fue siempre, pues insistir, nunca desistir de mi sueño, que es algo, como te digo, ahorita me está pasando con mis hijos, de tomar decisiones, porque pues yo la tomé a los nueve, diez años de quedarme con mi abuelita, y no irme con mi mamá y mis hermanas a la capital, entonces, algo que pues recuerdo, y pues ahorita platico con mis hijos, y fue esta decisión también, estando yo en Oaxaca, en Laguna de Oaxaca, yo estudiaba mi prepa también, al par del entrenamiento, ayer eran dos entrenamientos, siete de la mañana y cinco de la tarde, o cuando entro ya a la prepa, entonces tengo que ir hasta Matías Romero, se agarraba prácticamente, las camionetitas que iban, te dejaban Matías, y de Matías agarrabas otro taxi, con varios compañeros de cuatro, para cooperar, y te ibas al Cobado, prácticamente yo regresaba, casi a las tres de la tarde, a Laguna, y entrenaba a las cinco, comía, y entrenaba a las cinco, terminaba a las siete, tenía tareas, pues hacía tareas, y yo otra vez el otro día, a las cinco y media, seis de la mañana, entonces estuve nada más un semestre, entonces ahí decidí hablar con mi abuelita, hablar con mi mamá, que pues obviamente se me había empezado a estudiar, y pues no iba a estudiar, ya no quería estudiar, quería enfocarme al fútbol, y que si no lo hacía, pues me iba a dedicar a estudiar, y ese apoyo me lo dieron ellos, pues sí, que no había problema, y pues gracias a Dios, ¿no? con esa decisión y el trabajo, durante tantos años, pues logré el sueño, ¿no? de poder debutar. Una decisión brava, como quiera que sea, ¿no? porque, digo, evidentemente hay, no es lo mismo poder estudiar, y simplemente trasladarte ahí, media hora, o lo que sea, para estar ya en tu escuela, a tener que ir, pues prácticamente a otra población, ¿no? Sí, exacto, es algo complicado, porque quieras o no, pues te desgasta un poco, aunque estás joven, pero pues te desgasta, pero ahorita, siempre lo platico con mis hijos, con mis compañeros, que a veces, ahorita como padre, pues lo ves de otra forma, yo estaba joven, miraba a mi abuelita, a mi mamá, y pues, yo decía, pues van a decir que sí, pero era algo complicado para ellos, y ahorita yo como padre, pues es complicado esa decisión, que ellos se queden allá, porque pues son mis hijos, pues, y siempre estuvieron con nosotros, y es algo complicado, pero pues yo recuerdo eso, no trato de respetar, porque, y siempre cuando voy, así que me invitan a dar charlas, siempre le digo a los padres de familias, que estén, y que respeten, y que los apoyen, porque pues son sus sueños, son sus sueños, y si quieren esos sueños, los tienen que hacer, tienen que intentarlo, siempre y cuando, pues ser responsables ellos mismos, porque si no son responsables, pues ahí obviamente, ya le dices que no. Claro, claro, lo que sí nunca se te quitó, fue el acento chapaneco, eh. No, sí, pues ya sabes, somos costeños, estamos cerca al mar. Me acuerdo, me acuerdo, en el festejo aquel de Cruz Azul, este, que cuando, cuando llegaste ahí, con la familia, y este, y te escuché, dije, caray, estoy escuchando a la familia, de mi esposa, ¿no? No, sí, bueno, y ahorita, pues trato, hay una palabra que siempre digo, y casi la mayoría de mis compañeros, futbolísticamente, me conocen por esa palabra, que pues obviamente, no sé si la puedo decir acá, porque es una grosería, este, me conocen por la V, ya sabes, de ver, todos me conocen, así que anda a ver, siempre, todos me conocen por la palabra, porque siempre al último, es como, ¿qué onda güey? Como el güey, ahí es eso, ¿qué onda? No, no es, ¿se me entiende? Entonces, si tú vas a Chiapas, tú vas al pueblo, en cada palabra, al término de cada palabra, siempre dicen esa palabra, ¿se me entiende? Ahorita que si yo estuviera hablando, ya estuviera repitiendo con mis amigos, allá de mi pueblo, de mi barrio, pero pues trato de no decirlo tanto, porque pues, lo van a tomar mal, casi toda la, toda la gente. Oye, oye, Cata, y, ahorita que dices, de, 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 de la gente de allá, y de tus amigos de allá, ¿nunca dejaste de tener contacto con la gente de Arriaga? No, fíjate que, bueno, hasta ahorita tengo contacto con ellos, con, con algunos de mi barrio, obviamente, pues como toda, como en todos en la vida, toda profesión, a veces también que tienes que, a veces, dejar a un lado, alejarte, pues de algunas personas, ¿no? Porque pues así pasa, así pasa, pero siempre he tenido contacto con, con amigos, primos, más allegados, que son de mi barrio, gente de, de allá de Lagunas, con mis, con mis profesores que me tuvieron ahí, siempre tengo contacto hasta el día de hoy, eh, en el barrio de La Soledad, este, en Matías, que pues, cuando yo llegué a la Fuerza Básica, yo jugaba en Matías, en primera fuerza del barrio, para fogearme, entonces, todas esas cosas, eh, a lo mejor la gente no lo sabe, pero, mis amigos, los que son, siempre me escriben cuando, cuando les digo dónde, dónde estuve, porque pues, son parte importante de mi vida, y pues, que me abrieron las puertas de su casa, al principio de mi carrera, entonces, eh, siempre he tenido más, más contacto con ellos, eh, que actualmente, con, con, con mis compañeros también, que estuve, no sé, en el Cruz Azul durante tantos años, eh, la mayoría de mis amigos son, obviamente, con los que estuvimos en tercera, y desde mi pueblo. Cuando, cuando jugabas, ahorita que te estoy escuchando, estuviste en diferentes equipos para fogearte, para seguir, en tu desarrollo, pues, aunque no sabía realmente, hasta dónde ibas a llegar, tenías la ilusión, tenías el sueño de ser futbolista profesional, pero no sabías hasta dónde ibas a llegar. Cuando estabas en esos equipos, ¿eras mucho mejor que los demás? Eh, como, si yo era, mejor, bueno, éramos, éramos, eh, que íbamos al, al podón, íbamos casi todos, íbamos poquitos, a lo mejor los que, obviamente, eh, el profe miraba, ¿no? Con, a lo mejor con ese, ese plus, y este, y para fogearse más, tener el roce, porque yo, pues, prácticamente tenía yo 16 años en ese tiempo, y, pues, me enfrentaba, jugaba contra señores de 40, 30, 20, ¿sí entiendes? Entonces, eran roces, eh, ya fuertes, pero, sí iban los, como que, pues, los jugadores más avanzados del equipo, de hecho, pues, iba yo a barrios, a varios lugares, cuadrangulares, y, y así, pues, entre el barrio, Guigubá, de Oaxaca, y, y Matías Romero, siempre en, en esa parte, es donde iba yo a jugar, y, pues, me daban, para mi pasaje, y me daban, me recuerdo, me daban como 200, 100 pesos, en ese tiempo. Oye, cuando ya estás en Cruz Azul, ya te debutó, Miraji, y, y, bueno, te llaman y te dicen, te vas a quedar, ¿qué, qué, qué pasa en ese momento, Cata? ¿Cómo, cómo fuiste avanzando? ¿Rápido tomaste la titularidad? ¿Te costó trabajo? ¿Cómo, cómo fue ya en estos primeros años en Cruz Azul? Bueno, ese día, pues, estaba yo contento, porque, pues, era mi primera vez que bajaba yo a entrenar con el equipo, con Primera División, y en ese tiempo siempre mandaban, como en todos lados, siempre mandaban uno, dos, o tres jugadores a reforzar, y ya tenía, ya tenía un torneo que, que si, pues, mandaba a algunos jugadores, y yo nunca había ido, a lo mejor también, porque como jugábamos, y yo era titular con las reservas, regenerábamos, y a lo mejor en ese día, pues, no, no iba, por si me entiendes, a lo mejor, y ese día me tocó ir, y fue cuando, cuando me dijeron que me quedara, pues, se lo dije a mi familia, estaba contento, jugamos el 29 de abril, 2006, contra Pachuca, juego titular, miércoles, antes de ese partido, entrenamos en el estadio, y, y Isaac me dijo que, que iba yo a jugar el fin, que tuviera la confianza, que ellos, ellos ya me habían visto, después de hace, el otro, el torneo pasado con Romano, que, que me han venido siguiendo, y que tuviera confianza, que, que mis compañeros, si yo tuviera un error, pues, ellos me iban a apoyar, que no, que no, que no tuviera miedo, y este, y gracias a Dios, pues, ganamos ese día 3-2, y jugué liguilla, cuarto de final, porque fue el último partido, fue contra Toluca, y perdimos, allá creo que 1-0, y acá quedamos 1-1, en el azul, nos eliminaron 2-1, y pues, nos dan vacaciones, el próximo torneo, ya me quedo con el equipo, en pretemporada, inicia el torneo, y como a, a la sexta, séptima fecha, no juego, iba yo a tribuna, iba yo a reservas, y eso, y después empiezo a titular, y ya desde ahí, ya me deja, y ya, pues obviamente, gracias a Dios, todo el tiempo que estuve jugando. ¿Fueron cuántos años en Cruz Azul? En primera división, estuve 17 años. 17, más, más la etapa esta, que estuviste, pues desde Lagunas, Oaxaca, porque desde ahí, ya es Cruz Azul, ¿no? 20 años. 20 años. Es rarísimo, en el fútbol actual, que un jugador, se mantenga tantos años, en la misma institución, y también, por lo mismo, Cata, es rarísimo, lo que pasó contigo, en la parte final, de tu estancia, en Cruz Azul, esa, esa, ese choque, que hubo con, con la afición, fuiste tú, fue, ¿cómo se llama el mediocampista? Este. Vaca. Vaca, exactamente, Vaca, yo, yo eso, sinceramente, digo, no le voy a Cruz Azul, este, me gusta Cruz Azul, me gusta seguir a Cruz Azul, pero no, no le voy a Cruz Azul, pero no entendí ese choque, que hubo con, con los aficionados, ¿no? Bueno, ni yo, sabes que, pues, imagínate, durante tantos años, hubieron, torneos malos, y nunca pasaba esto, tres años sin entrar a liguilla, y nunca pasaba, nunca pasó esto con, conmigo, este, estuvimos en el descenso, también, en ese tiempo, estuvimos en una parte, un torneo, un año que fue en el descenso, salimos, eh, un torneo, fuimos último lugar, y, pues, nosotros aguantamos, aguantamos, aguantamos ahí, y siempre estuvimos al pie del cañón, ¿no? Pero, pues, obviamente, como decimos, ¿no? El pasado no recuerda a nadie, y así es esto, y yo, por ejemplo, trato de trabajar el presente, y, pues, esperar el futuro, ¿no? Que a raíz de lo que traes en el día, pues, te va a llevar a, a después, ¿no? A lo que pase después, este, si me, como, como lo dije en una entrevista, que me preguntaron, Javier Alarcón, de hecho, me preguntó si me había sorprendido esto, tanto de la afición contra mí, y eso, lo que me decían, y yo le dijo que, que si me sorprendió, porque fue de noche a la mañana, ¿no? Y es algo de que, pues, nunca, como te digo, no había pasado antes, en los torneos anteriores, eh, y yo lo dije, no porque está aquí, pero lo dije antes, ahí, cuando estuve en Google Azul, que, que a lo mejor, eh, pues, fue algo, ¿cómo te diré? Que, tú mirabas a la afición, a la afición, y pues, empezaban ellos, y pues, tú sabes que el estadio, pues, la gente es como un boom, empiezas a escuchar, y pues, se conectan todos, ¿no? Pero siempre empezaba a raíz de la, de la afición, ¿no? No, no, no en sí de la gente, pero, eh, yo trataba, y traté, la verdad, de, de ser fuerte mentalmente, y, pues, terminé también jugando, a pesar de los abucheos, a pesar de que me querían, pues, obviamente, yo siempre he dicho, de los que saben de fútbol, son los que están dentro, de la institución, el cuerpo técnico, directiva, etcétera, jugadores, y, pues, por algo también jugaba, ¿no? Por algo terminaba jugando, y yo me enfocaba en eso, ¿no? Y en el apoyo de mi familia, que sí les perjudicó un poco, eh, pues, obviamente, pues, tú sabes, ¿no? Mi esposa, mis hijos, porque, pues, le escribían de todos lados, me decían, y yo, pues, le decía que, que no se metieran a ver cosas, ¿no? Porque yo trato de no meterme a ver cosas, porque, pues, pues, ¿para qué? Ni cuando vamos bien, me metí a ver cosas, entonces, pero sí, obviamente, la, la ilusión de mis hijos, y eso, pues, cuando van al estadio, escuchan una la buchea de tu papá, pues, ¿qué haces, no? Obviamente, pero, eso lo traté de dejar a un lado, y enfocarme en mi trabajo, que gracias a Dios, pues, terminé jugando, terminé jugando, eh, como te repito, sí me sorprendió, tanto como a Vaca, como a mí, y, pues, el mismo Mario, el entrenador, lo han dicho, el potro, efectivamente, lo dijo, somos trabajadores, somos profesionales, en nuestra, en nuestro, en nuestra personalidad, y eso hace que, pues, durante tanto tiempo, durante los entrenamientos, pues, estemos a disponibilidad del equipo, ¿no? Y por eso nos necesitaba, y por eso nos metía también, ¿no? Pues, a lo mejor, era tanta la presión de la gente, tanta presión, que, que a veces uno, no se explica, ¿no? de dónde viene, y mira, y, y pues, salgo, entonces, empieza a carburar muchas cosas, empieza a dar, en la mente muchas cosas, y, y dices tú, a veces hasta te pones a pensar, si, que si ya venía dentro también del club, ¿se me entiende? Y lo digo abierto, ¿por qué? Porque así lo siento, ¿no? Yo soy una persona frontal, que no me gusta esconder nada, y siento eso, ¿no? Que también a lo mejor pudo, pudo ser parte, de, de dentro, del club que, que vino a raíz de esto, pero, pero, gracias a Dios, yo me, como lo dije en una publicación, me voy tranquilo, me voy en paz, porque, pues, tanto Cruz Azul como yo, el apoyo fue recíproco, fue mutuo, ellos me dieron mucho, la verdad, muchísimo, me dieron las puertas, yo, pues, tú sabes que, y con todo respeto aquí, a, a mi nuevo equipo atlético de San Luis, pues, soy Cruz Azul desde niño, y, pues, siempre lo dije, ¿por qué? Porque le prometí a mi padre, ¿no? poder debutar y ser campeón, y, gracias a Dios, siempre lo tuve en mente, trabajé para eso, durante 17 años, a los 15 años fue que llegó el campeonato, y, pues, el trabajo te da éxito, ¿no? Te da, esos frutos que, que, que te, que te da el trabajo, y siempre lo he dicho, ¿no? Se lo trato de transmitir a mis hijos, que no importa cuántas caídas tenga, ¿no? Si no, cómo te levantes, y creo que fue algo que me ayudó mucho, y eso se lo, te lo debo a mi familia, pero más que nada a mi esposa, a mis hijos, que, que son los que estuvieron cerca, durante todo este, este tiempo, ¿no? Que estuve allá. Y fíjate nada más, lo, lo, lo que es, también, pues, algo difícil de entender, ¿no? Digo, a lo mejor era provocado, como, como, se, se ha mencionado, puede ser, no, no entiendo por qué, y sobre todo, contigo y con Vaca, pero bueno, en fin, el, el caso es que, eh, viene después del campeonato, o sea, porque yo entendería, ah, es que es la frustración de tantos años, de que Cruz Azul no es campeón, no, vino después del campeonato de Cruz Azul, después de ese momento, que nos tocó vivir, tú estabas en la cancha, y lo viviste intensamente, a mí me tocó estar ese día, en el estadio Azteca, y fue, fue como, como mágico para la afición de Cruz Azul, fue un momento, eh, inolvidable, ¿no? Se acababa la malaria, se acababa, eh, pues, es toda esa larguísima espera, y, y, fue un momento muy padre para la afición de Cruz Azul, Entonces, esa es otra cosa que no me cuadra, ¿no? Entre, entre que, pues, ya había pasado, digamos, ese, esa situación de no poder ser campeón. Pero bueno, el, hablando acerca de, de ese título, ¿cómo lo viviste, Cata? Porque, bueno, evidentemente, había, había más jugadores que, ya, ya llevaban un rato en el, en el plantel, pero para nada, este, los años que llevabas tú en el plantel de Cruz Azul para ser campeón. No, contento, feliz, tú bien sabes todo el, todo lo que pasé durante tantos años en Cruz Azul, tristeza y alegría, porque, pues, también tuve la alegría de varios campeonatos, gracias a Dios, eh, de otros torneos, y, 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 pues, ahora, ahora sí que nada más faltaba también la liga, ¿no? Que era, eh, algo que tenía yo en mente siempre, y, pues, nunca desistí de mis sueños, siempre, eh, estuve resistiendo, persistiendo, eh, perseverando durante tantos años, conseguir ese, ese sueño, y ese día cuando, pues, cuando terminó el, 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 el juego, inexplicable, no, pues, no, no, no sabía cómo festejar, ¿no? Entonces, pues, la alegría era, era llorar de alegría, ¿no? De, de tanto tiempo, sin, sin quedar campeón, y de tanto trabajo encima, ¿no? De, de, de mi familia, de tu servidor, y, pues, obviamente siempre, siempre, siempre lo digo, de todos los, ex cuerpo técnico, ex jugadores, ex directiva, eh, y mis compañeros actualmente que estuvieron en ese campeonato, creo que siempre le agradezco a ellos, porque, pues, fueron parte de toda mi carrera. Sí, qué momento, te, te, te insisto, Cata, eh, yo creo que fue un momento mágico, ¿no? Se sentía esa, ese, ese momento, como también, eh, en, en su, en su momento, y lo viviste también, el, el, el regreso aquel de la América en contra de Cruz Azul, que también, para los americanistas, pues, también fue un momento mágico, ¿no? Y, 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 y el título de Cruz Azul, ese título de Cruz Azul, acabó por lo menos un rato, con el famoso cruz azulear, palabra que a mí me choca, que yo no uso, no me gusta, pero que, eh, pues, ha, ha, ha sido, eh, muy utilizada, ¿no? Por, 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 por aficionados, por comentaristas, etcétera, etcétera, muy respetable, por supuesto, a mí no me gusta, e insisto, no la utilizo, pero bueno, ¿qué piensas tú de, de, de ese, pues, ese, ese verbo que, que, que nació de, del equipo de Cruz Azul? Pues, ahora sí, te voy a decir mi palabra, pues, a mí, a mí me valía, a mí me valía, y yo me enfocaba en mi trabajo, y trataba de decirle a mis compañeros, que estuvieron, pues, actualmente, cuando, eh, inventaron esa palabra, pues, que no se enfocaran en eso, ¿no? Que trabajáramos el día a día, porque si no, pues, lo iban a tener en mente, y, pues, no se iban a desenvolver bien, dentro y fuera de la cancha, porque aunque no quiera, pues, fuera de la cancha, si mirabas tantas cosas, pues, los contagiaban, ¿si me entiendes? Entonces, pues, yo a mí me valía, yo no le tomaba importancia, eh, en esa parte, que, pues, fue algo que inventaron, y que, pues, en todos lados pasa, ¿no? Y, y en ese tiempo, pues, Cruz Azul llegó a, a muchos campeonatos, a muchas, perdón, a muchas finales, que me tocó estar, y desafortunadamente se perdieron, pero, pero ahí estuvo, ¿no? Ahí estuvo el equipo peleando, y es algo importante también, porque, pues, no todos los equipos lo, lo han hecho, ¿no? Imagínate, el hubiera no existe, pero imagínate, si se fuera quedado campeón, esas cinco, seis finales, pues, obviamente estuviera arriba, ¿no? En, en, en copas, en ligas, pero, este, volviendo al tema, de, de, de la palabra que me dices, eh, como dices, a raíz de ese campeonato, ya no se ha visto, pero, creo que a todos los equipos le ha pasado, a todos los equipos le ha pasado, actualmente le ha pasado a otros equipos, y no dicen nada, y yo creo que también fue la presión de que, pues, 23 años sin campeonato, 23 años, empezó a, empezaron los memes con esa palabra. Eran, sí, eran muchos años, la verdad, pero, finalmente llegó como un respiro, ¿no? Para, para la afición de Cruz Azul, y para ustedes, por supuesto. Cata, cuando llega el, el, el momento, de, dejar, a, a una institución, en la que estuviste, durante dos décadas, ¿cómo, cómo se da? Lo platicaste, bueno, evidentemente, primero con la directiva, me supongo, pero también lo platicaste con tu familia, ¿no? Y qué, qué, qué pasó por tu mente en ese momento. Bueno, pues, fíjate que, te lo voy a resumir, termina el torneo, obviamente, yo me esperé un día, para ver si tenía una reunión, pero, pues, también tenía que disfrutar, a mi familia, a mis hijos, que, pues, te digo, o mi hijo el mayor, tenía tres años que no salía a vacacionar con nosotros, por el tema de fútbol, si no me recuerdo, fue un jueves que, tuvo reunión mi representante con la directiva, estaba en la opción de un año, con, este, reducción de sueldo, yo le dije que adelante, no tenía problema, que mandaran la oferta, cuando ellos la tuvieron, pasaron las dos semanas de vacaciones que nos dieron, bueno, esa semana, que fue la junta, y la segunda semana, entonces, volvimos a la tercera semana, fue el lunes, volvimos a pruebas médicas, y, este, y, pues, habíamos hecho todo, ¿no? Bueno, entonces, habíamos hecho todos los entrenamientos, lunes, martes, miércoles, de hecho, ya he hablado con el Conejo miércoles, que, pues, cuando me iban a mandar la oferta, ¿no? Para saber, ¿no? Porque, pues, no había mandado nada, que, pues, no había nada en concreto todavía, entonces, el, el jueves, que, le comenté al Conejo, porque habían tenido que ir a una reunión, este, la directiva con cuerpo técnico, el, el viernes, dan la lista para la pretemporada, el sábado se iba a viajar, este, el viernes, pues, analista, estaba yo analista, yo había hecho todas las pruebas físicas, médicas, todo, entonces, por parte del cuerpo técnico, pues, también estaba yo contemplado, porque, pues, no hablé bien con el, no hablé con el Tuca, pero hablé con, con este, ¿cómo le llamamos? Con, con, con Joaco, y, pues, obviamente, tú sabes, con las voces las que te expresan, ¿no? Y, este, y yo, de hecho, había, tenía yo un permiso, le había pedido un permiso, porque tenía que yo viajar, con un compromiso, el, el, el sábado, después del entrenamiento, y yo el domingo los alcanzaba a mediodía ya, porque el domingo no iban a entrenar ellos, hasta el lunes, entonces, yo le pedí permiso del Tuca, y me dijo que sí, que no había problema. El sábado, entrenamos, y prácticamente yo tenía que agarrar un vuelo, para irme al compromiso que tenía, entonces, terminé el entrenamiento, y ya voy a salir, entonces, me dije, me dice el de seguridad, que, bueno, que esté ahí con nosotros, que no me fuera, que porque quería hablar el conejo conmigo, entonces, yo le hablo al conejo, porque necesitaba prisa, porque tenía que ir al aeropuerto, y él sabía, pues, el permiso que tenía, entonces, le dije que, que, que pasaba, no, este, ¿dónde te veo? no, pues, voy al estacionamiento, le dije, porque, pues, ya que tengo la prisa de irme, ahora te veo ahí, entonces, pues, yo estaba en mi, prácticamente en mi camioneta, ahí en el estacionamiento, y, pues, ya llega el cone, y, pues, me da la, la noticia, que ya no entraba en planes, que lamentablemente, ya no entraba en planes, y, y que, pues, me agradecía, ¿no?, por todo este tiempo, entonces, ya yo le comenté que, que no había problema, que, este, que, si me hubiera gustado, que me fueran dicho desde el principio, las cosas como son, porque, pues, estuve esperando la oferta, y nunca llegó, ¿me entienden?, nunca llegó, porque después salió que, que, porque yo no me dejé, yo no quise, el, el sueldo, ¿no?, yo no tenía problemas en eso, yo la verdad, yo se los dije, y, nunca mandaron nada, entonces, ese día me dijeron, entonces, yo le dije, entonces ya no viajo, porque, pues, tengo un contrato, me faltaba un mes de contrato, no, pues, ya no, ya prácticamente ese día, pues, ya no viajo, agarro mis maletas, y, pues, le hablo a mi esposa, primero, entonces, le hablo a mi esposa, pero le doy la noticia, pues, ya sabes, ¿no?, la tristeza, todo, enojo, todo, hubo todo, ¿no?, le hablo a mis hijos, le hablo por teléfono a mis hijos, y, pues, le explico, porque, pues, iba a empezar a salir en todos lados, que no se metieran tanto a la cabeza, que no hubieran cosas, este, y, bueno, ni, ni dos horas, ¿no?, ni, ni cincuenta minutos, empezaron a salir, la noticia, es que ya no viajaba, y, y, prácticamente, en menos de tres horas, cuatro horas, gracias, Cata Domínguez, ¿no?, por, por tu esfuerzo, entonces, es algo que termina, un ciclo termina, pero, pues, todavía sigo, gracias a Dios, me siento bien, todavía, sigo trabajando, y, y, como lo digo, y lo dije, cuando llegué aquí a, a la Técnica de San Luis, a mi nuevo equipo, agradecerle por esta gran oportunidad que tuve, vengo muy contento, muy ilusionado, con nuevos sueños, nuevos objetivos, agradecerle también a ellos, porque, pues, yo, tú sabes que soy una persona noble, soy una persona trabajadora, y, más que nada, leal, y les agradezco también a ellos, porque, pues, confiaron en mí, y, y hace un torneo en diciembre, también habían, me habían buscado, entonces, también, por eso también me vine para acá. Fue, casi automático, que, ya, ya que, te dijeron, no, ya no más en Cruz Azul, que te contactara la gente de San Luis? No, este, pasó una semana, una semana y media, más o menos, hubieron otro equipo también, que me, que me, que me llamaron, y, este, y, pues, decidimos con mi familia, eh, tomar la mejor decisión, eh, familiar y deportivamente, que creo que, pues, tú lo has visto, y, y creo que nuestro equipo, eh, de menos a más ha venido durante, de un año hacia acá, futbolísticamente, deportivamente ha crecido, y, y, pues, lo, lo estamos haciendo en este nuevo torneo. Se quedaron sin, eh, Yardine, cuando, pues, prácticamente estaba, ya la vuelta de la esquina del campeonato, eh, se quedó Gustavo, Gustavo Leal, ¿qué tal con tu técnico? Bien, siente que, bueno, se trabajó su cuerpo técnico, eh, pues, todos son muy preparados, son muy buenas personas también, y tú sabes que en este ámbito, también tienes que estar preparado, ser un gran técnico, pero sobre todo, siempre en la vida, siempre en cualquier profesión, debes, de ser una gran persona, y, y creo que, todos ellos son así, y, pues, mis compañeros nos consideramos así también, ¿no? Entonces, creo que llegué a un equipo, eh, muy competitivo, muy sano, y, la verdad, pues, joven, porque, pues, ahora sí que yo soy el que tiene más, más edad acá. Tú, tú emparejas, en lo de, liberas la edad. Nada, sí, pero bien, 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 gracias a Dios. Y además, tienes que soportar a Jürgen, ¿no? al bicho, al bicho, él al bicho. El bicho, exacto. Oye, cuando, cuando ya llega, llega el momento de, de, de decidir, que es San Luis, que, que, te fuiste con tu señora, a buscar casa, este, dijiste, no, si se van a quedar en México, mejor algo chico, que, porque, es que, yo, yo me quiero imaginar, nunca me ha tocado una situación así, este, yo siempre he vivido en la, en la Ciudad de México, pero bueno, estos cambios que de repente te, se te dan en la vida, eh, pues, tienes que tomar muchas decisiones, no es solamente, ah, bueno, voy a jugar con el San Luis, y ya me pongo la nueva, la nueva playera, este, nuevo estadio, nuevos compañeros, no, es un cambio radical en tu vida, ¿no? Sí, como te lo dije, pues, cambio completamente diferente, por todos los años que viví en México, con mi, bueno, 15, 12 y 10 años tienen mis hijos, entonces, algo complicado también para ellos, porque, pues, ya están establecidos, nunca tuvimos, pues, la oportunidad de poder cambiar a otro equipo, y, este, si es algo diferente, vimos un departamento, porque, pues, obviamente iba a estar yo, yo solo la mayoría de veces, eh, y, este, un departamento amplio, pues, para que cuando vengan, pues, estemos todos cómodos, ¿no? y, este, la escuela, el tema de la escuela también, obviamente a, a mi hijo, el mayor, gracias a Dios, le dan una oportunidad de, de que, donde está en Pumas, tiene la posibilidad de, de que le den clases ahí en CEU, por las tardes, hay un, hay un, hay un, este, un grupo de jugadores que, pues, están ahí, o buscar una preparatoria en otro lado, que él ya había buscado una, pero tiene esa oportunidad por, por los tiempos, más que nada, que va a entrenar en la mañana, y, pues, mi otro hijo, pues, también, ¿no? que, que ahorita, gracias a Dios, también queda un cruz azul, en la sub-12, y, pues, va a entrar a secundaria, a secundaria, y, pues, ese es el otro tema también que, que decidimos que se quedaran, más que nada, por decisión también de ellos. ¿Les ves facultades a, a tus hijos para jugar fútbol profesional? Pues, mira, ellos, pues, a mí no me gusta personarlos, me gusta que, de hecho, cuando voy a los Juegos, no les grito nada, una vez le grité a mi hijo, el mayor, cuando tenía seis años, y lo hice llorar, y de ahí, me marcó, ya nunca le dije nada, y, este, y no me gusta meter la expresión, pero, sí que sean responsables, sí que sean trabajadores, sí que si quieren ser futbolistas, que se metan a eso, ¿no? Que, que sean responsables, porque, si estás cómodo, pues, no vas a hacer nada, ¿no? Ni en el fútbol, ni, ni, ni en otra profesión, entonces, este, sí, sí, espero primeramente Dios, que, que, de menos a más, paso a paso, eh, sí le veo cualidades, a los dos, que va más avanzado del mayor, y hasta en la sub-16, entonces, eh, sí le veo, y, y tú sabes que ahorita, actualmente, eh, fútbol ha cambiado mucho, creo que, ahorita, debemos hacer, más atletas, físicamente, potentemente, velocidad, creo que, el jugador, actualmente, está capacitado, para, para estar así, y ya, la calidad, creo que, sí la debemos de tener, pero creo que el atleta, al ser atleta, creo que ya sobrepasó muchas cosas, ¿no? Tú ves, en muchos países, bueno, tú ves mismo, nuestros vecinos, los gringos, pues, obviamente, la mayoría son atletas, y con, con poco que jueguen, fácil, creo que los hace, jugar, este, más básico, y, y si no, pues, vimos ahorita, ¿no? en la Leeds Cup, que, que son más verticales, ¿no? son más, juegan más, eh, eh, más directo, de, en esa parte, y creo que le, creo que, es el trato de transmitirlo ahorita de mis hijos, ¿no? Que sean, eh, disciplinados, y que eso los va a llevar a, a lograr sus sueños. Físicamente, es importantísimo, el que no está listo físicamente, no puede jugar, en, en la actualidad, fútbol profesional, ese es un hecho. ¿Qué juegan tus hijos? Bueno, el más grande, juega de, medio por derecha, volante por derecha, y lateral derecho, y el mediano, el mediano, juega de volante, igual, medio por derecho, y a veces lo meten de centro delantero. Bueno, pues ya, ya, ya estaremos pendientes, el, el mayor se llama Julio César, igual que tú. Sí, Julio César. Ya veremos, ya veremos qué pasa, ya, ya este, van avanzando los años, y ya estaría, estaría cerca de, de alguna posibilidad. Mi querido Cata, qué placer estar en contacto contigo, éxito ahí en el Atlético San Luis, por supuesto, en este, en este recorrido, fabuloso de, de, de ser futbolista profesional, pues, hay altas, hay bajas, como, como en todo en la vida, pero bueno, me parece que estás en, en un equipo que puede caminar muy bien, que ha arrancado muy bien el torneo, sin duda, y estaremos muy pendientes, Julio César, de lo que vaya pasando contigo, y con la gente del Atlético San Luis, te mando un gran abrazo, y, y gracias por este tiempo. No, gracias, Toño, agradeciarte por este espacio, por esa entrevista, nada más, este, comentarte que, que gracias a Dios, esta, tengo esta gran oportunidad, agradecerle a, a mi equipo Atlético de San Luis, y como bien lo dices, creo que estamos, para grandes cosas, vamos bien, y, como siempre les he dicho, no ser humilde, y trabajar, y, y seguir paso a paso. Abrazo, abrazo grande, mi querido Cata. Gracias mucho, gracias Toño, saludos y bendiciones. Julio César Domínguez, el Cata Domínguez, aquí en, todos con Toño, ya saben, denle la campanita, denle like, y los esperamos próximamente, todos con Toño, gracias, abrazo. Chau.